Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy os voy a hablar de números primos y de números compuestos. Pero para eso antes tenemos que hablar de la multiplicación. Cuando los niños son pequeños y empiezan a aprender la multiplicación, decimos que multiplicar es repetir una cantidad un determinado número de veces. Decimos que 2 por 3 veces es 2 una vez, 2 dos veces y 2 tres veces. Y decimos que nuestro resultado es 6. 2 por 3 veces es 6. Pero cuando los niños van avanzando en los cursos, podemos decir que una multiplicación es el producto de dos factores. Tengo el factor 3 y tengo el factor 2 y el resultado es el producto. Una multiplicación es el producto de dos factores. Bien, pues ahora imaginar que en vez de multiplicar dos factores para encontrar el producto, me van a dar el producto y yo tengo que buscar cuáles son estos factores. Bien, eso se llama factorizar. Es decir, yo tengo un número, yo tengo un producto y quiero encontrar sus factores. Eso es factorizar. Bien, pues vamos a intentar primero con el 1. Yo pongo esto así y veo que sí, que tengo un par de factores que me dan como resultado este producto. Entonces, yo tengo aquí que el primer par que me da como resultado el producto 6 es 1 por 6. Voy a seguir intentando ahora ver si puedo formar un cuadrado o un rectángulo. Poniendo aquí el 2 y veo que sí, que el factor 2 multiplicado por el factor 3 también me da el producto 6. Y como sabemos que el orden de los factores no altera el producto, también sé que 3 por 2 también va a ser posible. Es el mismo par. Bien, voy a intentar con 4, poniendo aquí 4. A ver, no, me faltan. Y con 5, aquí, no, no tengo para completar. Y vemos otra vez que cambiando los factores no altera el producto. Entonces, para obtener el producto 6, yo tengo dos pares de factores. Bien, cuando yo tengo dos pares de factores, puedo decir que el 6 es un número compuesto. Ahora voy a intentar otro número. Voy a intentar el número 5. Aquí tengo el producto, o el número 5, y yo quiero buscar sus factores. Y voy a empezar con el 1. El 1 aquí. Y el 5, sí. Veo que este par de factores me da como producto 5. Entonces digo que el 5 es un producto de 1 por 5. Como el orden de los factores no altera el producto, es igual. Voy a intentar con el 2. Voy a intentar con el 2. No puedo. Y si intento con 3, no, no tengo suficientes para formar un cuadrado. Con 4 tampoco. Y con 5 vemos que es el mismo par de factores. Con lo cual, decimos que el número 5 es un número primo. ¿Por qué? Porque solo tengo un par de factores que me da como resultado 5. Entonces, 5 es un número primo. También podemos decir que es solo divisible entre 1 o entre 5. Pero esto es otra forma de explicar. Un número primo es el que únicamente tiene un par de factores que es el mismo por 1. Bien, espero que os haya gustado la diferencia explicada así. Creo que un poco al revés de qué es un número primo y qué es un número compuesto. Muchas gracias. Adiós.